Muy bien, vamos directo al objetivo Es por allá Por acá tal vez Oh wow Muy bien, muy bien Espera, tú no fuiste el que apareciste en el trailer En el que mostraron en el E3 Que eras como una cosa voladora Cuando llegué acá a este punto Y que Conagro te tenía que perseguir Spoilers del trailer Vas a aparecer acá, ¿cierto? ¿Sí? Trailer El diseño de estas cosas es muy genial Ok Ok, por instinto Lo único que se me ocurre es Agro No lo pierdas de vista No tiene que haber alguna forma de ir Hacerse bajar Interesante Ah, ¿sabes aquí en ese momento? Está bien, no ¿Estás aquí? Ok, ah, voy a bajarlo Muy bien, Agro Muy bien, Agro Ah, sí que es rápido Ok, eso fue espectacular Eso fue espectacular Ah, el viento Ah, el viento Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no ¡Vas a morir, Moe! ¡Uy! ¡Uh, miren! ¡Oh, por Dios! Y este juego existe desde el ¿Qué? ¿2003? ¿2002? ¿Algo así? ¿2005? También un excelente trabajo ¿Qué hizo Bluepoint con esto? Ok, eso fue bastante extraño, pero, 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 pero ¡Oh, miren! ¡Oh, por Dios! ¡Uh! No sé cómo sigues... ¡Oh, Agro! No sé de dónde llegaste, pero Eres el mejor caballo, creo que estoy muerto ¿O no? Ok, 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 ok Eres el mejor caballo, Agro Ok, ¿dónde está el coloso? ¿Dónde está el super coloso? ¿Dónde? ¡Madre de Dios! Lo hicimos de la manera más torpe posible, pero lo hicimos Padre de Dios! ¡Vamos! Salta Muy bien Aquí está tu punto débil ¿No? Sí Muy bien, vas a caer ¡Mou! ¡Cae! 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 Solo un poco más Y lo que me temía Hace falta otra Y está en la cola ¡No! ¡Oh no! ¿Otra vez vas a hacer esa clavada en la tierra? ¡Oh no! ¡Oh no! Tengo que saltar Tengo que saltar Tengo que ¡Tengo que ¡Jerónimo! ¡Uuuh! ¡Oh Dios! ¡Uuuh! Ok, de alguna forma sigo caminando Sé que tengo que acostumbrarme Tengo que acostumbrarme definitivamente a los controles Pero uf A veces no estoy seguro si del que falla soy yo O podrían ser un poco más fluidos Ok Eso salió de hecho mucho mejor de lo que esperaba Pensé que iba a perder más vida ¡Salta! ¡Salta! Estaba presionando X hasta más no poder muchachos ¡Salta! ¡Salta! Oh wow, casi me caigo Y uff, eso habría sido muy malo Muy bien, ya nos encargamos de aquí Oh por Dios Ahora tenemos que llegar hasta la cola No esperaste ¿Era acá? ¡Cae! ¡Vas a caer criatura! ¡Cae! ¡Uno más! ¡Cae! ¡Hay que huir! ¡Agro! ¡Agro! ¡Sácame de acá! ¡No! ¡No! Me atraparon ¡Gracias! 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 ¡Teclos caer! ¡Tra Colin de la suerte! ¡ Oczywiście! ¡Gracias! Muy bien Cada vez estamos más cerca Solo tres más Tres Más Y lograremos terminar Nuestra travesía Que iniciamos hace Yo supongo mucho tiempo Y tenemos que rescatar a nuestra amiga Y hay otros humanos Así que hay varias cosas que tenemos que descubrir En el siguiente episodio Muy bien Comenzamos con Shadow of the Colossus Y este posiblemente sea el episodio final Nos hacen falta cuantos Tres colosos más Y a donde tenemos que ir Muy bien Nuevamente hacia allá Así que agro Dirijámonos a nuestro siguiente blanco Eso significa que tendremos que ir por el puente Algo es seguro Estoy en el lugar indicado O no habría una pequeña escena De nuevo chicos ¿Qué haría yo sin sus ayudas? Estaría muy perdido Ok, ok ¿Qué hay que hacer acá? Muy bien Asumo yo que No creo que este sea el camino No, pero Me alcancé a asustar Me alcancé a asustar Oh, de hecho Era mucho más simple De lo que anticipaba Apuesto a que tengo que subir por ahí Pero 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 ¿Qué hay que hacer acá? ¿Ese es el coloso? Oh wow Tampoco es tan grande Me recuerda mucho al toro Es como del mismo tamaño Muy bien ¿Cuál es la estrategia contra ti? No sé cómo esquive eso Pero asumo yo Uh Que tengo que hacerte caer de algún lugar Y si me dan estos elementos Es porque me tienes que seguir ¿Me sigues? Ok, mala idea Mala idea Uy, mi cuerpo Mala idea Mala idea Uf, uf Miren cuánta vida me quitó eso Eso me pasa por codicioso Pensé que podía alcanzar mi destino Oh wow Eso fue bastante brutal, muchachos Eso sí que fue brutal De alguna forma eso no me mató Párate amigo Párate Wander Tengo una idea Tengo una idea Vamos a ver si Uy Vamos a ver si resulta Ok, resultó 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 ¿Me está siguiendo? Ey Por acá Perdón, perdón Sigo sin estar seguro Del por qué estamos haciendo esto Pero me gusta Me gusta mucho Oye Mi teoría Es que con cada golpe También le vamos a derribar Un poco de su armadura No, no, no Oh Que erónimo Perfecto Muy bien, uno Necesitamos un segundo golpe Aquí estoy Muy bien, muchachos ¡Al infinito! ¡Lo logramos, lo logramos! Vamos, yo sé que quieres investir esto ¿Vas a investirme o no? ¿Será que tengo que bajar? Porque él se quedó atrapado En esa animación Tal vez tengo que bajar Oh, ok Oh, ok Ahora, es hora de otro Jerónimo ¡Jerónimo! Lo hicimos Lo hicimos, muchachos Somos lo máximo También, ¿qué gran progreso? Al menos siento que de mi parte Ya he aprendido a usar mucho mejor estos controles No te puede perseguir en la... ¿Qué? Dormin Dormamu ¿Qué crees que estás haciendo? Uf, este va a ser un poco más complicado ¡Al infinito! ¡Más acá! ¡Oh, ok! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Y acá Supongo que hacia allá ¡Ah! Eso es ¡Oh! 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 Destruir esto Si Tal vez sí Tal vez sí ¡Salta! Ey, tú Por Dios, no sé qué hacer acá No sé qué hacer acá Espero no estar muerto No estás muerto, ¿verdad, Wander? Volvimos acá ¿Cuál es la intención de volver acá entonces? ¿Cuál es la intención? Estábamos allá No creo que tengas que derribar esa torre o sí Ok, tal vez esta Excelente, perfecto, perfecto, perfecto Muere Esta batalla sí fluyó bastante bien, ¿saben? ¡Cae, amigo! ¡Cae! ¡No lo tomes a mal! ¡No lo tomes a mal! Pero es por el bien de todos, creo ¡Oh, no! ¡Oh, no! No veo, no estoy seguro de ver qué está pasando No estoy seguro de ver qué está pasando Solo un poco más Solo un poco más Eso es Ya casi caes Un poquito más Un golpe más, amigo Uno más ¡No, espíritus! Esa música siempre me pone triste O como nostálgico ¡No! ¡No, espíritus! 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 Dormin, he venido para negociar Solo quedan dos, ¿verdad? Dormin, he venido para negociar Dormin, he venido para negociar Interesante Interesante Solamente dos más Dos más Y podremos salvar a nuestra chica Wow, esto sí que fue un super close up Por ti, amiga Oh, perdón Oh, wow, wow, wow Yo no quería hacer eso Lo siento Ok, continuemos la búsqueda Antes de que haga algo malo Agro Sígueme De acuerdo Siguiente coloso ¿En dónde te encuentras? Detrás de mí Detrás de ti, imbécil Ok, no Referencia a Resident Evil 4 Agro Amigo Agro Ok Obviamente mi espada me dice que es Abajo Así que en cualquier momento Vamos a caer Oh, no Miren este espacio Tiene que ser acá la batalla ¿O no? La de Kakaroto Tiene que ser acá ¡Suscríbete al canal! No esperaba encontrarme con un diseño así Algo es seguro Tú no debes ser tan difícil de escalar Tienes como pelo por todas partes ¿Puedo usar mi espada? Muy bien Tienes uno en la cabeza Tienes otro en el brazo En el brazo derecho Y eso parece ser todo ¡Wow! 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 ¡La cámara! ¡La cámara! ¡La cámara! ¡La cámara! ¡Uy! Ok Eso fue bastante brutal ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? No pudo hacer el golpe completo por ese puente Golpe, golpe, golpe Aplauso, aplauso, aplauso Vamos Vuelvelo a hacer Vuelvelo a hacer Amigo Amigo primate Ok Ok No estoy seguro No estoy seguro que pasó Pero vi claramente Como tu brazo pasó por Bueno pues Él no quiere hacer nada Llegamos a lo más alto Dovelo Oh Oh ¡Gracias! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Con eso yo no contaba, muchachos ¡Miren esa espada! ¡Levántala! ¡Levántala, Wander! ¡Muy bien! ¡Entonces tendremos que retirar alguna estrategia! ¡Vamos! ¡Apácame! ¡Aplácame! ¡A salvo! ¿Qué tanto estás haciendo, peloto? Tengo varias preguntas ¿Cómo se supone que... ...que me suba si él derribó esa cosa? No creo que tenga que saltar hacia él o sí No creo que esta sea la forma de ganarle Quédate quieto ¡Verónimo! ¡Oh, Dios mío! Ok, no sé si hice lo correcto Pero, pero sé que vas a caer ¡No! ¡Ay! ¡Casi entierro la espada! ¡Casi entierro la espada! ¿Qué hubiera pasado si entonces él hubiera derrotado... ...derribado el puente? ¡Oh, muy bien! Ok 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 ¡Vamos! ¡Quieto! Y después de eso tengo que ir al brazo, ¿verdad? ¡Quieto! Ok Ok, tengo que ir ahora al brazo ¡Mentiras! Tengo que ir al pecho Ok, no Primero tengo que recuperar un poco de energía ¡No! ¡No, no, 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 no! Tenía que soltar el botón Tenía que soltar el botón ¡Quieto! ¡Muere! ¡Muere! ¡Oh! ¡Ahora tengo que ir al brazo! La pregunta es ¿En cuál brazo? ¡Quieto, coloso! ¡Quieto! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Eso es! Tengo que reconstruir otra vez mi energía Un poco de paciencia Porque si me llevo a equivocar Pues eso nos tomaría más tiempo ¡Uf! ¡Qué susto por ver el medidor! ¡Casi perezco! Ok, creo que ya es suficiente Ahora que brazo ¿Izquierdo o derecho? Necesito que me des el suficiente tiempo Para usar mi espada de Grayskull No sé qué brazo Izquierdo o derecho Ok, creo que es el derecho Creo Sí, ahí estás Aunque esto no está brillando Ah, esto no está brillando ¿Qué me hace falta? ¿Qué me hace falta? La cabeza no es Tal vez es el otro brazo Ok, coloso Da un golpe en el suelo No, una patada No, 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 no No estamos haciendo día de piernas Patada, coloso ¿Qué? Eh, golpe Golpeame No sé qué hice Parezco una araña Parezco una araña No sé por qué no aprietas la mano para destrozarme Pero no me quejaré Cae, por favor Cae, por favor Cae 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 Lo hicimos Oh, por Dios Yo no había logrado hacer esto sin ustedes Muchas gracias, muchachos Tengo que huir De la maldición de la Esfinge No Oh, muchachos Gracias por el apoyo Porque, uff Eso fue una prueba De paciencia Ya No, 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 no ¡Maldi-bois, mucus! ¡Muraze-o, mucus! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡El último coloso nos aguarda, muchachos! ¡Después de esta larga travesía, vinimos a los confines del mundo!